¡Vamos agarrando a nuestra pareja! ¡Vamos a bailar esta noche! Porque recuerden que la mujer que no baila, siempre sale embarazada ¡Vácila! ¡Ey, la música y el sabor de Concelación 82! ¡Échale sabor! ¡Ey, la música y el sabor de Concelación 82! ¡Venga esta noche, primos de Clavijero! ¡Ven sus chucho! ¡Y el chamecchia, el chicootas! ¡Ven con el reyes! ¡Y el chamecchia, el chicootas! ¡Y el chicootas! ¡Y el chicootas! ¡Ey, la música y el sabor de Concelación 82! ¡Échale sabor! ¡Chico revelación, locos, el mequis! ¡Todo la mano de San Martito y Melucan! ¡Vaña, allá nos vemos! ¡Vangos Tropical! ¡Vaña, allá nos vemos! ¡Todo lo han de Vitora! ¡Traducciones Corre! ¡El grupo Los Crillos! ¡Tare, niña, Samurai, Siempre del Corazón, Luriel Reyes! ¡Sus sonido con Estelación 82! ¡Uso, Pabiqueto, el Chucho! ¡Gaitas, de Shonek, el Diego y Surana, Morvanesa! ¡Basos, dos pequeños, Cedi y Matías! ¡Todo la mano de Chapultepec! ¡Fallo, pero un parellos! ¡Sus sonido con Estelación 82! ¡Échale, tamores! ¡Cumbia! ¡Rosina! ¡Es la música y el sabor de Luriel Reyes! ¡Las cumbia del Benítez! ¡Jame Martínez! ¡Valbelonca que los del Salvador! ¡Toda la banda que ya nos acompaña! ¡El Bosco de Rol! ¡Fiernos de Chapultepec! ¡Sus sonido con Estelación 82! ¡Oye, qué sabor! ¡Para el Chencer y el Alan! ¡Toda la descarga y la tina! ¡Oye! ¡Es la música y el sabor de Luriel Reyes! ¡La Pequeña Chami! ¡La Curita Angie! ¡Siempre España! ¡Ajá! ¡Sus sonido con Estelación 82! ¡Uso para Miquel del Coco! ¡Pame Tienes Plus! ¡Abracito secretario de Sur Trase! ¡Allá en el pueblo de Calcetín Pirata! ¡Echale esa voz! ¡Cumbia! ¡Losina! ¡Venga sin querer el famoso Skyper! ¡Almazona siempre contigo, Uri! ¡Losina! ¡A la hermosa Pamela! ¡De Clavijero! ¡Que nos acompaña! ¡El Pai Oche! ¡Venga esta noche los ricos con sus millones! ¡Los pobres con sus ilusiones! ¡Babies de Alamos! ¡Entre las mejores organizaciones! ¡Car Rodrigo Surana por Michel! ¡Jeker el Perrón Uriel! ¡El Fabián Adrián! ¡El Sebas! ¡Toda la banda Bebies de Alamos! ¡Losina! ¡Echale sabor! ¡Civernéticos 4-5! ¡Ecrocito y Grisel! ¡Toda la banda de alto nivel Pequeños Gigantes! ¡Siempre contigo! ¡Constelación 82! ¡Quique Pachitos Lady! ¡Qué chale sabor! ¡La de Laurita para bailar un gocebé! ¡Nomás porque le gusta! ¡Uri! ¡Uri! ¡Todos los chavanes de San Miguel, la tropa del infierno! ¡El Copete es el Gomi y el Setán! ¡Anita Yes! ¡Toda la tropa del infierno Perros del Mal! ¡Wow! 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 ¡Tiernos de Chapultepec el gol! ¡Venga perrón para el Gomi! ¡Solido Constelación 82! ¡Echale sabor! ¡Vigos, mis chicos del sabor! ¡La pequeña mención de Sagatelco! ¡Dósela! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Escúchalo! ¡Bóselo! ¡Siéntelo! ¡Eso sería el reggae! ¡Las cumbias de Antony Ben! ¡Solido Constelación 82! ¡Saludos para el Blosqued! ¡Para el burrito de la madre que nos acompaña! ¡Producciones El Cinti! ¡Allá nos vemos el dominguito! ¡Vaya! 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 ¡Dosa mi compadre que dice que viene en juicio! ¡Pero huele a alcohol! ¡Dósela! ¡Inactivos Sonideros! ¡Ya que David, ya que David son alegríquitos! ¡Dósela! ¡El Chavito Hijo Solitario! ¡Todo la banda que nos acompaña! ¡Vaya! ¡Échale sabor! ¡Dósela! ¡Angelito Chemañal! ¡Todo la banda que nos acompaña! ¡Dósela! ¡Solido Constelación 82! ¡Hé dicho! ¡Dósela! ¡Organización Pitucos Chema! ¡El Zucco! ¡Locos Morros! ¡Ciérremos Monster Boy! ¡La banda de Mendizana! ¡Dósela! 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 ¡Para el Pollo y Sirona Bonansi! ¡El Barrio de la Luz! ¡Dósela! 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 ¡Dósela!